¿Qué estás molesto? ¿Qué nos dices? No, bueno, primero buenos días a todos, gracias por estar acá. Bueno, primero del partido solamente voy a decir de lo que creo que es algo importante. Lo primero que nos jugamos bien, pero no era para perderlo, me parece que no era para perderlo, sin sacar mérito a rival. Nosotros nos jugamos bien, pero se define en una situación puntual que es complicado porque el reglamento es claro y porque da la casualidad que lo mismo nos pasó en Cusco, lo mismo señorito, señora Arruela del VAR y el árbitro, Ordoña, lo mismo, donde nos obraron, donde a nosotros nos hicieron el pido, por favor que revisen las imágenes, nos hizo reiniciar como más de 4 o 5 veces, porque un tiro libre, un lateral que no lo dejaba jugar rápido, un tiro libre que queremos jugar rápido, volvía atrás. Y la jugada es que tiene que voler atrás, porque hay dos pelotas dentro del campo de juego, más allá que tiene que ser amonetar al jugador, no la volvió atrás. Entonces eso es el reglamento. Y fue el mismo VAR que estuvo en Cusco contra Garcilaso. De partido eso, nos jugamos bien, tenemos autocrítica, y ya damos vuelta la página que ganan el martes, que es difícil. ¿Y por qué le expulsan, profesor? ¿El árbitro qué le dijo en el momento de la expulsión? No me dijo nada el árbitro, en línea le manda a decir que me expulsan. Me imagino que sé, porque a lo mejor estoy fuera de la área técnica, pero estaban todos ellos también, no éramos nosotros solos. Porque si usted ve las imágenes, está en todo el mundo. Y era que solamente revisar el VAR, que hay dos pelotas en el campo de juego. Dos pelotas en el campo de juego. La pelota, antes que el arquero, o cuando golpea el arquero, hay otra pelota que está atrás de él, en el mismo área chica. El reglamento es claro. ¿Por qué después nosotros, cuando teníamos que iniciar un lateral, o un tiro libre a favor, iniciarlo rápido, nos hacía volver atrás? Vitaba y dice, no, no, más atrás, dos metros más atrás. Esa cosa es reglamento. Y el mismo árbitro que nos pasó en Cusco, la misma señora, o señorita, no sé, no la conozco, la señorita de Arruela, del VAR, igual. El reglamento es claro. O sea, ¿por qué si en algunas se reinicia, se vuelve, cuando se reiniciaba, volvía atrás, y nos hacía como pasó nosotros, más de cuatro veces? Reglíselo a usted, y tiene la imagen. ¿A usted en ningún momento le faltó respeto? Nunca faltó respeto. Tengo muchos años, nunca faltó respeto. Todo el mundo me conoce y sabe. Profe, ¿a qué crees que se debe todo este mal arbitraje contra la U? ¿Hay algo que...? A todos los, ya sabemos todo lo que se habla afuera, la gente que habla, pero ya no jugamos bien, obviamente, cuando no juegas bien, no puedes ganar, pero no lo perdíamos. Les puedo asegurar que si no te cerró grave, para mí, no se pierde el partido. No se va a hacerse yo, la partida a partida. ¿Viste un comentario que ya no estaba viendo en la conversación con la conversación? ¿Ya lo dijimos otra vez? ¿Me acuerdan? Lo dijimos otra vez, impresionantes las cosas, lo han anulado abones legítimos, hay un montón de situaciones, no nos han cobrado penales, que han dicho penales claros, pero no quiero hablar de eso, quiero decir que tenemos que mejorar, que no hicimos un buen partido como lo que esperamos, pero tampoco lo íbamos a perder. Estoy convencido que no lo íbamos a perder, porque salve esa jugada, que no cambia todo. Y cambia todo, que después hay que buscar la forma de cambiar el sistema, de cambiar jugadores, es distinto, totalmente distinto, que con tiempo nosotros seguramente íbamos a marcar más diferencias, pero nada, la verdad me da bronca todas esas cosas que pasan, pero ya tengo que pensar en el martes. La ministra de Ferraria dijo que sentía peligroso.